La solicitud entregada por Hogares Crea para utilizar el parque durante el mes de diciembre se hizo en noviembre del año anterior. El acuerdo de aprobación del Consejo Municipal se emitió en abril del 2016. No obstante, para el actual regidor y que en aquel momento fungía como presidente municipal, estos acuerdos son trasladados a la Oficina de Gestión Cultural que analiza si las fechas son aptas o no para la actividad, teniendo siempre prioridad el programa de acción cultural del municipio. En este tema me extraña, seguro la administración por ser nueva, pues carece de algún conocimiento de cómo se manejan estas situaciones. El Consejo Municipal anterior recibe su solicitud para el parque, para el boulevard, nosotros recibimos muchas por año, entonces el Consejo Municipal lo que hace es que se lo manda al Departamento de Cultura de la Municipalidad para que la gestora cultural, la licenciada Chile Salazar, no se acomode las fechas. Eso es como se ha hecho siempre. Nosotros mandamos el acuerdo, sí, doña Chile la fecha del 20 al 25 y se lo mandamos a la gestora cultural para que ella coordine. Y así han ido todos los acuerdos, posiblemente este de donde estamos hablando va por el mismo lado. Primero están las actividades municipales del mes de diciembre y todos los meses del año 27 de abril tienen prioridad. Y de ahí sacamos las fechas, doña Chile lo que hace es que coordina con quien nos pide el boulevard o en ese caso el parque y coordinan fechas, coordinan actividades y ya hay todo un cronograma para el parque, claro, y por el reglamento. Desde la perspectiva de este regidor, la Comisión de Asuntos Culturales, conformada en los próximos días, deberá trabajar muy de la mano con la gestora cultural del municipio, a fin de evitar que existan confusiones o malentendidos de este tipo. Para mí, para mi concepto personal radicalmente, doña Chile Salazar debe ser la encargada como gestora cultural, aparte de la oficina cultural de la Comisión de Culturales. Es con ella quien se coordina. ¿Por qué? ¿Por qué en la administración anterior no se daba? Bueno, pues tal vez porque había algunos roces con algunos regidores que no les parecían algunas situaciones. Pero me parece que Chile Salazar la que debe estar de primera en la Comisión Cultural porque ella es la que lleva todo el cronograma de la municipalidad. Noticias Occidente conoció de manera extraoficial que la realización de la paliatón y las actividades navideñas del municipio mantendrían su prioridad durante este año, por lo cual la supuesta feria de hogares CREA sería trasladada de fecha.